Buenas noches. Estoy tan contento de verles y tenemos un estudio muy importante en esta noche. La presentación se llama Los dos testigos y proviene de Apocalipsis capítulo 11. Tenemos mucho material para cubrir y no será posible cubrir todo lo que quisiéramos, pero está resumido en dos de los estudios que ustedes tienen en algunos de los lugares participantes. Uno se llama escrito en piedra y el otro es será la obediencia legalismo y creo que John habló acerca de eso. ¿Ustedes quieren orar mientras yo comienzo a probar esto a ver si funciona esta noche? Los dos testigos. Dicho sea de paso, antes de tocar esto voy a abrir la Biblia. La anticipación está matando, ¿no? Vayan conmigo a Apocalipsis. Aquí es donde vamos a encontrar el pasaje. Capítulo 11, verso 3. Yo mandaré a mis dos testigos y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días, vestido de silicio. Ellos, ¿se acuerdan ese tiempo, ese periodo de tiempo? Es igual que cuarenta y dos meses, tres años y medio, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es algo muy prominente, un número muy prominente en el Apocalipsis. Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Si alguien les quiere dañar, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Cuando alguien les quiere hacer daño, tiene que morir de esta manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo de modo que no caiga lluvia durante los días de su profecía. Días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ahora, nuestra consideración se detendrá. Ahora vayan conmigo, por favor. Quiero enseñarles algo muy interesante. El libro de Zacarías, capítulo 4, versículo del 11 al 13. Ese es un profeta de los profetas menores del Antiguo Testamento. Recuerden lo que le dije en la primera noche, que desde los 404 versículos del Apocalipsis 276 se encuentran casi literalmente palabra por palabra en otro lugar en la Biblia. Cuando, de hecho, este mismo de los dos testigos se encuentran en Zacarías, capítulo 4, versículo 11 en adelante. En el versículo uno dice, y el abro que me habló y me dijo, ¿qué ves? Y le dije, estoy mirando. Y hubo ahí un candelabro de oro completo, y sobre ese candelabro siete brazos y dos olivos, uno a la mano derecha y otra mano izquierda. Y luego le hablé al ángel diciéndole, ¿qué son estos? Y él me dijo, ¿no saben lo que son estos? Le dije, no, mi señor. Y él dijo, de hecho, no se sienta mal porque aún los profetas a veces no entendían la profecía sin ayuda de unos ángeles. Dice, estos son los dos que fueron ungidos con aceite y que están delante del Señor de toda la tierra. El tema de los dos testigos, Zacarías 4, del 1 al 3 fue lo que se leyó, es un estudio muy importante porque es un estudio de la palabra de Dios en sí. Hay una historia en la Biblia cuando Jesús hizo algo muy raro en Marco, capítulo 1, versículo 9. Le dijo a los apóstoles, y aquí les digo que algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que vean el reino de los cielos venir en gloria. Y después de hacer esa declaración, después dice que él le tomó después de seis días a un monte donde fue transfigurado delante de ellos o ante sus ojos. Cuando ellos entonces se levantaron de sus sueños, vieron que él estaba hablando con dos seres celestiales, uno a la derecha, uno a la izquierda, y al darse cuenta por el diálogo que eran Moisés y Elías. Ahí sobre la montaña con Jesús estaban Mateo, Marcos y Juan, Mateo, Pedro, perdón, Marco y Juan. Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas. La última profecía del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 4, recuerda la palabra o la ley de Moisés que yo les había dado. Moisés, Elías, Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas. La palabra de Dios entonces es un sinónimo con estos dos testigos. Por lo tanto, cuando están sobre esta montaña, tienen esa visión. Cuando miramos el capítulo 11 de Apocalipsis, encontramos entonces dos olivos con candelabros. Primero, el aceite de olivo proviene de los olivos y era precisamente el aceite de oliva que mantenía la luz encendida en la luz del santuario. La Biblia nos dice que tu palabra es lámpara a nuestros pies. Zacarías le dijo a los ángeles, ¿quiénes son estos? Estos son la palabra de Dios, dijo Zacarías, o ángeles a Zacarías. Por lo tanto, estos dos testigos son la palabra de Dios. ¿Acaso no tiene poder la palabra de Dios? Por lo tanto, es un símbolo. Estos dos testigos representan la palabra de Dios. ¿Cuántos han escuchado que estos dos testigos son Moisés y Elías? No es incorrecto, porque ellos son símbolos también de la palabra de Dios. Pero más adelante en la profecía dice que estos dos testigos fueron muertos y tirados en la calle. ¿Dónde están Moisés y Elías ahora? Están en el cielo. ¿Bajarán a la tierra otra vez? ¿Acaso no tienen cuerpos glorificados? Bueno, dicen que tan pronto recibamos nosotros nuestro cuerpo glorificado, no regresaremos aquí a la tierra, sino siempre permanezaremos en el cielo con el Señor. Recuerden entonces que en el Apocalipsis estas imágenes son simbólicas. Los dos testigos representan la palabra de Dios. Ahora también pueden contarlo en Hebreos capítulo cuatro, versículo doce, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Pueden referirse como en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es dado de manera dual en la Biblia. Estos son los dos testigos que encontramos en el Apocalipsis. Una espada de dos filos, Moisés y Elías. Hay muchos símbolos que podemos ayudar, que nos ayudan a demostrar esto, pero aún más allá, los diez mandamientos fueron escritos en cuantas tablas de piedra. ¿Por qué dos? Dos de ellas. Ahora yo tengo estos mensajes que dejo por aquí, ¿no? Cuando yo estoy escribiendo un mensajito, a veces no me cabe en una sola página y escribo entonces en una segunda página. ¿Será que Dios quería, necesitaba más de una tabla o es que a propósito tomó dos tablas de piedra? Hablaremos más adelante acerca de eso. Si fuésemos a resumir a Dios en una sola palabra, ¿qué palabra sería? Dios es amor. Si fueras a abarcar esa verdad, Jesús dijo, el gran mandamiento es amar a Dios con todo tu cuerpo, espiritualmente cuerpo y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si queremos ampliarlo más, como hacer un triángulo, ¿no? Entonces tendrías los primeros cuatro mandamientos que hablan acerca del amor hacia Dios y los últimos seis que hablan acerca del amor hacia el prójimo. Y mientras sigamos en nuestro estudio de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13, pronto hablaremos acerca de la bestia, será este fin de semana. La bestia dice, hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. ¿Por qué ser muertos por no adorar una imagen? ¿Hay algo malo con adorar una imagen? ¿Cómo lo saben? ¿La Biblia dice que hay algo malo con adorar imágenes? Por lo tanto, hay algo en la palabra de Dios acerca de sus mandamientos, ¿no? Si el pueblo de Dios no entiende los mandamientos de Dios, entonces estarán listos para abrazar lo que son la bestia y sus leyes al fin del tiempo. ¿Entienden ahora la importancia de entender un conocimiento elemental de lo que es la ley de Dios? Apocalipsis capítulo 14. Justo después de la marca de la bestia, aquellos que recibieron o reciben la marca de la bestia, luego contrastan esos que reciben la marca de la bestia con otro grupo. Apocalipsis 14, 12 dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por una mano dicen, aquí están los que adoran la marca de la bestia o la tienen, y también los que guardan los mandamientos de Dios. Eso es un estudio muy relevante porque aún entre el cristianismo hay muchos que están en duda en cuanto a si debemos o no guardar los diez mandamientos. ¿Acaso eso no es trágico? Siempre me gusta compartir un hecho asombroso cada noche. Sí, lo que es el camarón, el camarón, ¿no? Vamos a hablar acerca de él, ¿no? Que estamos hablando acerca de los supuestos contrastes, ¿no? Algunos dicen el camarón grande cuando es muy pequeño, ¿no? Otros dicen que es algo absurdo el pensar que hay mujeres que manejan. Bueno, perdonen. Bueno, este camarón camarón tienen la costumbre de mudar la piel de seis a ocho veces por año, y cada vez pues hacen algo interesante cuando lo hacen. Justo cuando cambian de piel, van hasta el fin, hasta el fondo del océano y regresan con un solo grano de sangre y lo ubican justo en una ranura que Dios le diseñó en su cabeza. Un solo grano de arena y luego lo ponen ahí. La razón es, estas son piedras de demarcación. Cuando están llevados de aquí para allá con las corrientes y las olas, recuerden que los camarones usualmente viven cerca de la superficie y se olvidan a veces cuál es la orientación hacia arriba y cuál es hacia abajo. Y ese grano de sangre le ayuda a mantener entonces el balance y saber cuál es la superficie y cuál es el fondo. Alguien aquí ha sido tirado por las olas y no saben dónde orientarse bien, dónde está la superficie y cuándo no. Un biólogo marino hizo un experimento y cuando, él los tomó justo cuando estaban mudando la piel, los puso dentro de un acuario. Y luego, cuando fueron a buscar lo que fue un grano de arena, no había. Entonces, él cambió de momento con un gran magneto. Cambió la orientación entonces de la gravedad en ese acuario y eso causó que los camarones se voltearan al revés y nadaran al revés. Y luego, hizo el mismo experimento, pero con aquellos camarones que tenían la piedra en su lugarcito. Y realmente es interesante, cuando hizo el mismo experimento, ellos no cambiaron su orientación. Ahora, a veces yo pienso que eso está ocurriendo con la iglesia hoy día. Hemos perdido nuestra pequeña piedra de orientación. Y porque no entendemos un concepto de la ley de Dios, he encontrado con pastores que se avergüenzan predicar los desmandamientos. Dicen que si uno habla acerca de eso, pues ya es uno, uno es legalismo. Uno habla acerca de la obediencia y dice, no, tú eres un legalista. ¿Será que la obediencia es legalismo? Este será nuestro tema en esta noche. Si no entendemos la ley de Dios y su conexión con la profecía, entonces estamos listos para abrazar lo que es la bestia y sus leyes. Vamos a seguir adelante. Oh, le iba a enseñar otra foto de mis pequeños camarones. Número uno, vamos a pasar varias preguntas esta noche. Número uno, ¿realmente escribió Dios los diez mandamientos? Éxodos 31, 18, nos dice que dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Estas dos tablas de piedra Dios escribió con su propio dedo, ¿no? ¿Por qué Dios escribió estos diez mandamientos? Dios dijo, no voy a darle eso, ningún mortal. Yo lo voy a escribir yo mismo. No será sobre un papiro o sobre cualquier otra cosa que no sea una piedra porque eso perdura por naturaleza. Por lo tanto, debemos darle prioridad a lo que Dios le da prioridad. Los diez mandamientos aún siguen siendo muy importantes para el cristiano. Número dos, ¿cómo define Dios el pecado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es el pecado? O sea, Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿Qué es el pecado? Hay varias definiciones en la Biblia. Una dice, y el pecado es transgresión de la ley. También otro dice, toda injusticia es pecado. Todo lo que no es de la Biblia es pecado. Pero la más común es, donde dice 1 Juan 3, 4, y el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué ley? Hay muchas leyes en la Biblia, pero por lo menos los diez mandamientos. ¿Saben por qué el diablo odia los diez mandamientos? Porque cuando la gente mira la ley de Dios y se dan cuenta de su pecado, se dan cuenta que necesitan un salvador. Si el diablo puede deshacerse de la ley, la gente puede ser hipnotizados en pensar que todo está bien, pero en realidad no lo es o no lo está. El diablo odia la ley de Dios. Pregunta número 3, ¿por qué nos dio Dios los diez mandamientos? Y hay varias contestaciones a esta. Comenzaremos con Romanos 8, 20, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, quisiera ilustrar esto si puedo. En la Biblia, podemos leer en Santiago y lo veremos más adelante. Se compara la ley con un espejo. Vamos a suponer por un momento, si yo fuese a enseñar el resto de la lección, así, ¿sería algo que te distraiera? Te das cuenta que yo no veo nada. No me distrae a mí, a menos que yo me vea a través de tus ojos. ¿Qué me va a ayudar a reconocer que hay algo malo con mi apariencia? Quizás hay algunos niños diciendo, oye, mira, mira, ma, pues tú tienes la marca. Por lo tanto, vamos a asumir que esto es apropiado. ¿Cómo lo voy a saber? Bueno, si yo tomo este espejo y miro, y ese es un espejo de dos lados, ¿no? Hay uno que me da la visión normal y la que es magnificado, que se ve doblemente feo. Bueno, miro ahí y digo, ay, tengo un problema. Bueno, siendo que el espejo me enseñó que tengo un problema con mi apariencia, es obviamente, esto debe ser entonces la herramienta que me va a ayudar a cambiar el problema, ¿sí? Esa es la función del espejo, de remover mi mancha. ¿Cuál es la función del espejo? El enseñarme que hay algo malo con mi apariencia. Los cristianos todavía necesitan el espejo que les señala su pecado. La ley nunca fue diseñada para salvarnos de nuestros pecados. La ley está allí para demostrarnos y que nosotros sepamos cuál es la ley de Dios y su buena voluntad. Y si trato entonces de quitarme la marca con esto, me puedo frustrar y luego botarla. Es por eso que muchas personas se deshacen de la ley porque piensan que debe salvarlos, pero la ley no está diseñada para salvar. Si entonces deshago esto, estoy bien, ¿no es cierto? No necesitamos la ley porque yo no estoy bajo el espejo, yo estoy bajo la gracia. Conoce a gente así y dicen, ah, alabado sea Dios, no necesitamos ya la ley porque estoy bajo la gracia. Pero todavía tienen la marca aquí. La contestación es la siguiente. ¿Quién sabe lo que representa en esto? La sangre de Jesús. El espejo nos enseña, pero necesitamos. Yo antes usaba una marcadora para hacer esta ilustración, pero no funcionaba tan bien. La sangre de Jesús es lo único que puede limpiarnos de nuestros pecados. ¿Saben por qué el diablo entonces odia esto, la ley? Porque esto me hace entender la necesidad que tengo de esto. La ley nos ayuda a entender lo mucho que necesitamos la sangre de Cristo para salvarnos. Si acaso no tenemos entonces lo que es el espejo, no necesitaríamos entonces el paño. De hecho, la Biblia nos dice que Jesús vino para magnificar la ley y honrarla. No vino a deshacerse de la ley. Al vernos entonces, vamos a Mateo capítulo 5. Jesús dijo, Dios dijo, ah, yo he venido, yo ahora entonces, no estamos bajo la ley, por lo tanto, el adulterio no hace falta. O sea, no es malo. No tan solo dijo eso, no tan solo es malo si lo haces, sino que si lo piensas en tu corazón, tú eres culpable. Y de la honestidad dijo, no tan solo que mientas, sino que tú sí seas sí y tú no seas no. No jures ni por el cielo ni por la tierra. No tan solo debes matar, sino que si te enojas contra tu hermano sin causa, él no abolió los mandamientos, él los magnificó. Es una de las profecías, precisamente, del Mesías, que iba a magnificar entonces la ley. ¿Por qué la necesitamos? Salmo 119, 165 nos dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Ahora, automáticamente me pongo un poco sospechoso cuando alguien que dice ser cristiano comienza a luchar conmigo cuando yo presento la ley de los desmandimientos, porque automáticamente pienso, oye, ¿qué será lo que le está dando esa actitud? Debes asumir entonces que si odian las leyes, es algo acerca del pecado que aman, porque la ley lo está convenciendo del pecado. ¿Por qué entonces se enojaría contra los mandamientos de Dios? Te da paz. Cuando uno es salvo de su pecado y del poder del pecado, uno tiene paz. Si siempre está entonces manejando el mismo, a la velocidad que debe ir, y ves una policía, no te preocupas, pero cuando estás sobre el límite y entonces ves un policía, rápidamente como que quitas el pie de encima, ¿sí? Tienes entonces esa conciencia culpable. Proverbios 29, 18 nos dice más, el que guarda la ley es bienaventurado o feliz. ¿Acaso dice que es miserable el que guarda la ley? Ah, algunos predican así, ah, uno no quiere estar bajo esa carga de la ley, tenemos ahora libertad. ¿Para qué? ¿Para quebrantarla? ¿Para pecar? Usted ha escuchado estas cosas, ¿no es cierto? Es doctrinas de demonios. Y una gran cantidad de cristianos está confundido hoy día acerca de esto tan básico y fundamental. Dios quiere que nosotros guardemos los diez mandamientos. No son las diez sugerencias, no son las diez recomendaciones, son los mandamientos de Dios. No fueron escritos en barro, sino sobre piedra. Y es algo tan sencillo y básico, pero la gente todavía sigue un poco confusa. Otra vez, Juan 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Dios quiere que tengamos vida abundante. Si estás cerca de un precipicio con sus hijos y ves una valla de protección, tú pensarías, ay, a mí no me gustaría que esto estuviese aquí para que mis hijos pudiesen irse de boca y caer por el precipicio. O cuando estás manejando una carretera muy alta y muy llena de curvas, ¿acaso te sientes preocupado porque tienes la valla que te protege allí o te sientes seguro porque sabes que si te vas por ahí puede protegerte? La ley de Dios es diseñada precisamente para protegernos. Si es una ley y la necesitamos, ¿amén? Número cuatro, ¿por qué es la ley de Dios de suma importancia para mí como persona? La contestación a Santiago 2.12 nos dice, así hablad y así obrad. No tan solo hablad, sino obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Si usted mira el versículo anterior, él identifica, Santiago identifica dos de los mandamientos antes de decir que debemos hablar y actuar como aquellos que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Salmo 119.145 dice, yo guardaré tu voluntad para siempre y andaré en libertad porque yo guardo tus preceptos. La razón por la cual tú estás caminando por las calles es la misma razón por la cual la misma, porque es la misma ley que encierra a aquellos que rompen la ley. Cuando uno guarda la ley, entonces le da libertad. Aquellos que quebrantan la ley pierden su libertad. Dios quiere que seamos libres. Es por eso que nos salvó de nuestra falta de ley y escribe entonces la ley en nuestro corazón para tener libertad y paz. La idea de que vino Jesús para quitar la ley, para que nosotros pudiésemos seguir pecando, jamás seríamos felices. Es una mentira. Vamos a continuar. De hecho, ¿por qué fue echado el diablo del cielo? Fue por su pecado, dice Ezequiel 28. Si el diablo fue echado afuera del cielo por pecar, ¿nosotros sentaríamos al cielo pecando? No creo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 14. Temed a Dios, perdón, Ecclesiastes 12, 3 y 14. A veces tengo dificultad de ver el monitor desde acá. Temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es toda la felicidad del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Nosotros seremos entonces juzgados por la ley de la libertad, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Es por eso que necesitamos la sangre de Jesús para limpiar nuestros pecados, para que nuestros nombres, cuando sean entrados al libro de la Biblia, de la vida, perdón, seremos salvos por la sangre de Jesús. Dios no nos salva para continuar en pecado, sino nos salva del pecado para tener la victoria sobre las cosas que nos destruye y también nuestro testimonio a favor de Jesús. La razón por la cual tú conoces que la ley de Dios es intacto. De hecho, voy a detenerme un momentito y decir, hay ciertas leyes en la Biblia que sí fueron leyes ceremoniales que fueron clavadas a la cruz, y más adelante hablaremos de ellas. Pero la ley de los diez mandamientos no es esa ley. ¿Es bueno ahora el mentir o robar o asesinar? Estamos bajo la gracia, por lo tanto, no importa si guardamos la ley o no. Eso es absurdo. Cuando uno trata de sacar la ley de Dios, es un ataque sobre el mismo Dios, porque quiero que se den cuenta de las descripciones de Dios en la Biblia y observen la descripción de su ley, y se van a dar cuenta que son paralelas. Bueno, no es nada que estoy buscando. Bueno, vamos a usar esta, Shaw, perdóname. Pensé que era la otra que venía. Miren cómo las cosas han pasado. En 1940, cuando yo era muchacho, era justo cuando dejaron de enseñar los diez mandamientos en la escuela. ¿Cuántos recuerdan cuando eran niños? Ahora, yo fui a la iglesia, a la escuela pública, ¿saben? Tenían los diez mandamientos aún en la escuela. Yo me acuerdo haberlos visto allí sobre la pared. No sé cuántos acuerdan de eso. Yo sé que ahora se dan cuenta que yo soy un poquito viejito nada más. Pero comenzaron a sacar los diez mandamientos de las escuelas públicas. Y aún le han sacado a ciertas escuelas cristianas porque supuestamente es legalismo. ¿Sabían esto? Yo conozco un pastor que entró precisamente a su escuela dominical y sacó los diez mandamientos diciendo que eso es legalismo, que no quería que los niños se sintieran culpables. Mira cómo las cosas han cambiado desde 1940 hasta 1990. Los problemas escolares en el 1940 eran típicamente hablando fuera de turno, masticando chicle, botando papeles y demás. En 1990 eran peores. Abuso de drogas, de alcohol, ultrajo, suicidio, robo, asalto, etc. ¿Será porque es que no estamos enseñando la ley de Dios? La FBI dice que hay un crimen cada dos segundos, cada dos segundos aquí en los Estados Unidos. Un ultrajo cada seis segundos, un robo cada 58 segundos, un robo de auto cada 28 segundos, un robo cada 28 segundos. ¿Todavía necesitamos la ley de Dios? Precisamente los crímenes violentos han crecido 560 por ciento desde 1940. El divorcio 400 por ciento. Los padres solteros 300 por ciento. El suicidio entre jóvenes 200 por ciento. ¿Será entonces alguna pregunta? ¿Será algo raro? Tiene que ver directamente con el que no estamos enseñando la ley de Dios en las escuelas. Dicen que un joven promedio a los 18 años ya ha visto 200 mil actos violentos en la escuela y 40 mil asesinatos. La conciencia puede ser, puede dejar de funcionar cuando perdamos esa piedrecita de orientación. El divorcio, por ejemplo, durante ese mismo tiempo, del 1870 al 1998 se ha ido desde uno en 34 matrimonios a uno a dos divorcios. De cada dos, uno se divorcia. Según me han dicho, se está mejorando un poquito más porque la gente está escuchando que se han dado cuenta que eso de vivir juntos antes de casarse tampoco ayuda en las estadísticas. Bueno, fíjese bien las distintas cosas que vemos en las noticias hoy día. El adulterio, la infidelidad que puede estar supuestamente en nuestros genes. Aquí en Time Magazine estamos diciendo, bueno, sabemos de los monos y no son monógonos. No son de una sola pareja los monos, por lo tanto, quizás está en nuestros genes. Y también muchos de nuestros roles en la vida política, en la vida de los deportes, no han sido los mejores. Y nosotros sabemos que es cierto, ¿no? Va aún más allá. Vamos a asumir que el casamiento heterosexual ya no es aceptado. Y eso es algo como que muy trágico. Si tan solo pudiésemos creer en la ley de Dios y en que hay cosas que no entendemos, no vamos a cambiar entonces la ley de Dios para acomodar nuestro pecado. Nosotros necesitamos transformar. Y ese es el plan de salvación, el transformarnos. Somos nuevas criaturas. Nos dan nuevos corazones. Los crímenes corporativos, el décimo mandamiento, no codiciarás si personas con millones de dólares están robando billones porque no son felices. Pregunta número cinco. ¿Podrá la ley de Dios, los diez mandamientos, ser cambiada o abolida? No, es permanente. Es para siempre. De hecho, les diré, la ley de los diez mandamientos realmente asistieron antes de que se le dieron a Moisés. Cuando José fue tentado con la mujer de Potifar, ¿acaso no dijo, cómo voy a pecar contra Dios? Cuando entonces Caín mató a Abel, Dios le dijo claramente, el pecado está a tu puerta. La ley de Dios siempre ha existido. Ahora, tanto fue la confusión del hombre después del pecado que el Señor le escribió sobre tablas de piedra. La Biblia dice en Salmo 111, 7 y 8, Fieles y seguros son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Podemos confiar en su ley. Porque yo, Jehová, no cambio, dice Malaquías 3, 6. ¿Quién escribió los diez mandamientos? Dios el Padre o Dios el Hijo. Voy entonces a leer una escritura. Todo lo que fue hecho, fue hecho por Él y sin Él nada fue hecho, dice Juan 1, 4. ¿Quién escribió los diez mandamientos? Jesús los escribió. Estoy seguro que el Padre cooperó, pero Dios creó todas las cosas a través de Cristo, nos dice el Nuevo Testamento. El dedo de nuestro Salvador fue el que inscribió esas letras en esa piedra. Yo soy Jehová que no cambio, dice Malaquías 4, 3, 6. Jesús nuevamente dijo, Lucas 16, 17, Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se caiga una tilde de la ley de Dios. No profanaré mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios, Salmo 89, 34. ¿Acaso la ley no es un pacto? Él dice, les dio su pacto, los diez mandamientos, Algunos dicen, ah, ese es el pacto antiguo, pero vamos a llegar a ese punto pronto. Más adelante, de aquí, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Ahora, ¿quién escribió el Apocalipsis? Juan. Vivió antes o después del sacrificio de Jesús. Bueno, Nuevo Testamento. Último libro del Nuevo Testamento. Dice, Y el templo de Dios fue abierto y vi el cielo abierto y aquí un templo. Dijo entonces, Entonces, el templo de Dios fue abierto y vi el arca de su testamento en el templo. ¿Qué hacía eso entonces, el arca, en el templo de Dios? ¿Qué tenía? Eran los diez mandamientos. ¿Y por qué verlo en el cielo? Porque todavía estaba allí. Cuando nos dice entonces en Apocalipsis, ¿Y todavía está en el Apocalipsis? ¿Piensan que todavía es importante para Dios? Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, lo dice claro. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, creo que es el versículo 19, No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a destruir, sino a cumplir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cumplir quiere decir que es deshacerla? Yo escuché muchos pastores que han dicho eso. Ah, Jesús vino a cumplir la ley, por lo tanto, no hay que guardarla. Bueno, déjame decirlo otra vez. Jesús no dijo, yo no vine a abolir, sino a destruirla. No, eso no tiene sentido. Deja que la Biblia se interprete ella misma. Vamos a aprender acerca del código profético, y tiene que dejar que la Biblia se interprete ella misma. Juan, cuando Jesús vino donde Juan a ser bautizado, Jesús le dijo, mira, tú tienes que bautizarme a mí, dijo Juan. Pero Jesús le dijo, no te preocupes. Hazlo porque debemos cumplir con toda justicia. ¿Quiere decir que iba a deshacerse de toda justicia? No, sino cumplir toda justicia. Jesús dice, no he venido a abolir o a destruir la ley, sino a cumplirla. Por lo tanto, aquel que piensa cambiar cualquiera de estos mandamientos, será pensado o será llamado el menos en el reino de los cielos. Por lo tanto, si tú tienes problemas con mi enseñanza de los diez mandamientos, vaya usted al cielo con el Señor y hable usted con Él. Porque Jesús me ordenó a mí hacerla y a enseñarla, y estoy haciendo lo más posible para ser fiel a lo que Él me ha mandado hacer. Él dijo, no penséis que he venido a abolir. Vino a vivirla y danos el poder para cumplirla también. Así entonces dijo Él, como el Padre me ha enviado a mí, yo os envío. Más adelante, Salmo 19, 7, la ley de Jehová es perfecta que transforma o convierte el arma, el arma. Bueno, ¿cómo se convierte el arma? Uno mira el pecado que uno tiene a través de la ley, y luego va Jesús para recibir el perdón y la limpieza. Eso es conversión. Apocalipsis, perdón, Romanos, capítulo 7, versículo 12. Por lo tanto, la ley es santa, es justa y buena. ¿Por qué entonces deshacer algo que es santo, bueno y perfecto? Número 6, abolió Jesús la ley de Dios mientras vivía aquí en la tierra. Ya hablamos un poquito. Juan 15, 10, dice, yo también he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15, 10. Jesús vino como un ejemplo para nosotros caminar como Él caminó. Él no vino a quebrantar la ley. Bueno, algunos van a decir, bueno, los líderes religiosos de aquel entonces dijeron que Jesús guardó la ley, pero ellos mintieron. Dijeron que era un bebedor de vino y un glotón. También dijo que, dijeron que Él era poseído por el demonio. ¿Eran cierto? Ahora, por favor, lea eso en contexto. Él fue acusado falsamente de muchas cosas, pero nunca quebrantó la ley. Dijo claramente, yo también he guardado los mandamientos de mi Padre. Y yo creo más en la palabra de Dios que en la palabra de sus enemigos. Primera de Pedro 2, 21 y 22, nos dice, porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Debe ser un día a la vez. Pídale que les dé primero un nuevo corazón y Él comienza a transformarte. Por lo tanto, las cosas que tú piensas que no puedes vivir sin ellas, Dios te dará fortaleza para vivir sin ellas y te dará cosas nuevas para vivir en lugar de ellas. La Biblia dice, no os conforméis al siglo, a este siglo, sino transformados a través del conocimiento de la verdad. Romanos 12, 2. Nosotros no podemos deshacernos de la ley sin deshacernos de Dios. Fíjense bien, las características de Dios son iguales que las características de los diez mandamientos. La Biblia dice que Dios es bueno, Lucas 18, 19. Y la ley es buena. Romanos 7, 12. Dios es santo. También la ley es santa. Dios es justo. La ley es justa. Dios es perfecto. La ley es perfecta. Dios es amor. La ley es amor. Romanos 13, 10. Dios es justo. Su ley es justa. El Señor es verdad. También su ley lo es. Él es puro. La ley también es pura. Él es espiritual. La ley es espiritual. Dios es inmutable. Su ley es inmutable. Dios es eterno. Y la ley es eterna. Cualquier ataque en contra de los diez mandamientos es un ataque directamente al carácter de Dios porque es expresión de su carácter. Es por eso que Él lo escribió con su propio dedo. Eso es actualmente. La ley de Dios es una carta de amor. Guardamos la ley porque le amamos. Número 7. Vamos a enterrar ahorita en eso. ¿Pueden salvarse las personas que a sabiendas insisten en violar aunque sea uno de los mandamientos? ¿Estás enseñando? ¿Estoy enseñando yo que somos salvos por la ley? No, somos salvos por gracia, pero vamos a hablar un poco más adelante en cuanto a eso. Dice Romanos 6.23 que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es entonces el pecado, la transgresión de la ley? Si continuamos desobedeciendo a propósito la ley de Dios, vamos a morir. No vamos a ser salvos porque quiere decir que tu corazón no está bien. Nuevamente, 1 Juan 2.3 y 4. Y en esto sabemos que le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Hago una pausa. Muchas personas dicen, ah, yo amo al Señor y Dios sabe que yo le amo. No, yo no sigo la ley que dice entonces la Biblia en cuanto a esas personas que dicen eso. Los que le aman, pero supuestamente le aman, pero no le obedecen. Si igual, dice, el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Es como dice en Mateo 7.21 al 23. No hemos hecho grandes cosas en tu nombre. Y dice, apartaos de mí porque nunca os he conocido, obradores de maldad. En el griego original claramente dice que aquel que, obradores de maldad, la frase que se utiliza se refiere a que ellos están sin ley. ¿Por qué entonces dice, Señor, Señor, y no hacemos las cosas que Él dice o nos pide que hagamos? Si le amamos, guardaremos sus mandamientos. Pregunta número ocho. ¿Puede alguien salvarse por guardar la ley? No, nadie. Nadie puede hacerlo. Piensa en el individuo más perfecto de la Biblia, que no sea Jesús. Si están en el reino, están allí por gracia. Algunas personas tienen el mal concepto de que en el Antiguo Testamento fueron salvos por las obras, y en el Nuevo Testamento fuimos salvos por gracia. Eso no tiene sentido. Nadie se salva por sus obras. Y un entendimiento elemental de la Biblia se puede entender claramente, que fueron salvos por fe observando la cruz en el futuro, los del Antiguo Testamento. Y los que ahora somos salvos, somos salvos, por supuesto, por la fe que ejercemos sobre el sacrificio de Cristo que ya pasó. Todos, entonces, somos salvos por gracia. Amén. Y este es nuestro próximo versículo, Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si alguien está en el cielo, no puede decir, ah, yo estoy aquí porque yo lo trabajé fuerte, ¿sabes? Yo guardé todos sus mandamientos. Y, ¿sabes? Hay personas que piensan que su bondad es lo que va a poder salvarlos. Lo que Dios espera es amor de nuestra parte. Si le amamos, entonces le obedeceremos. Voy a ilustrar entonces, en la experiencia del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les pidió que guardaran su ley antes de salvarlo o después de salvarlo. Vamos a mirarlo. Moisés vino. Están en Egipto todavía. Todas las plagas caen sobre los egipcios. Finalmente les permiten irse. Y antes de irse, matan a un cordero. Aplican entonces la sangre del cordero. Y precisamente la última plaga, precisamente comenzaron su jornada. De hecho, debían comer el cordero con toda su ropa puesta y sus zapatos puestos. ¿Qué comienza la jornada? El cordero. Salen a Egipto. De hecho, pasan por el mar muerto. Y nosotros también debemos pasar por el mar muerto si queremos salir de Egipto también. A través de la sangre es el símbolo del bautismo también. Y luego, quedan sin comida. Todavía no han observado la ley. Necesitan agua. Necesitan comida. Dios les da agua, comida, los protege a los amalecitas. ¿Cómo le da entonces victoria sobre los amalecitas? Moisés levanta sus manos. Y mientras Moisés mantiene sus manos en alto, ellos seguían venciendo. De igual manera, nosotros al ver el cordero de Dios inmolado sobre la cruz del Calvario, nosotros seremos salvos. Y luego, después de todo esto, entra al monte Sinaí y le da los diez mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es? A ver, muchos lo han dicho mal. Yo les voy a decir lo que dijeron y les voy a decir por qué está mal. Ustedes dijeron, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Técnicamente, ese no es el primer mandamiento. Usted está comenzando por la mitad del primer mandamiento. Voy entonces a entrar a Éxodo capítulo 20. Lo dice claro. Dios dijo todas estas palabras diciendo, aquí es donde se comienzan los diez mandamientos. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Yo soy el Dios que te salvó. Si me amas, guarda mis mandamientos. Él comienza entonces los diez mandamientos diciendo, yo te salvé. Ahora, si tú quieres llegar a la tierra nueva, demuestra tu amor hacia mí, porque yo no puedo entrarte allí si tú vas a revelarte deliberadamente. Primero nos salva y por amor a Él queremos obedecer. Así es como funciona. No somos salvos porque obedecemos. Obedecemos porque somos salvos. Y es tan importante entenderlo, pero si deliberadamente desobedecemos a Dios después de conocer lo que Él nos pide, observen bien. Vamos a cierra la Biblia. Bueno, déjame ver si... Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Eso es algo espantoso. Si nosotros continuamos pecando voluntariamente después de conocer lo que Dios espera de nosotros, seremos tratados como un rebelde. Y si ustedes conocen lo que dice la palabra de Dios y luego no la seguimos, es algo muy, muy peligroso. ¿Podemos ser salvos deliberadamente desobedeciendo a Dios? Después que Dios salvó a aquellos, al pueblo de Israel, y después de darle su ley, aquellos que deliberadamente quebrantaron su ley, entraron a la tierra prometida. No. Ese es el plan de salvación. Si nosotros confiamos en Él, y aceptamos entonces sus mandamientos, y lo obedecemos por fe en Él, entraremos en la tierra prometida. Número 9. ¿Por qué entonces es necesaria la ley? ¿No somos salvos por la ley? ¿Para qué la necesitamos? Romanos 7, 7 nos dice claramente. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, 20. Romanos 7, 7. Y no habría conocido el pecado, sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y saben, podemos mirar al espejo claramente y ver lo que tenemos en nuestro rostro para limpiar. ¿Sí? Una vez más, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria o la gracia, la gloria de Dios, dice claramente, no los oidores de la palabra, sino los hacedores de la palabra de Dios serán salvos. Dice claramente, si estamos bajo la gracia, nosotros obedeceremos por amor a Él. Número 10. ¿Qué es lo que capacita a un cristiano verdadero, verdaderamente convertido, para seguir la norma de Dios? Dios, enviando a su Hijo, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuera cumplida en nosotros. Romanos 8, 3, 4 lo dice claramente. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la manera más importante de demostrar nuestro amor hacia Dios. Escuché una historia. Un padre le pide a su hijo, joven, ¿puedes recortar el patio? Y él va y comienza a decir, ay, tengo que cortar el césped. Y luego encienden entonces la podedora y tumba las flores de mamá. Hace algo bastante mal hecho, ¿no?, con chivos donde quiera. Luego termina y deja la podedora. Pocos días más adelante toma el carro de papá sin pedirlo. Luego tiene entonces un accidente y casi mata a uno. Y luego entonces es llevado a la cárcel, no tiene su licencia. Los padres entonces tienen que pagar para sacarlo de la cárcel. Tiene que hipotecar la casa otra vez. Le costó bastante, bastante, sacar al hijo de la cárcel para solo llevarlo al juicio otra vez. Y durante las semanas antes de lo que fue el juicio, le pide entonces a su hijo, por favor, hijo, ¿puedes tú recortar el césped otra vez? Esta vez él, con mucho cuidado, él recorta todo el césped. Y ahora, ¿qué fue lo que hizo el cambio? Él vio lo que sus padres hicieron a favor de él. Ellos demostraron su amor, entonces él recíprocamente hizo lo mismo. Así mismo hace Dios con nosotros cuando nosotros entendemos lo que le costó a Dios al salvarnos la vida de su hijo. Nosotros por amor a él le obedeceremos. Primera de Juan 5.3 nos dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Romanos 13.19 nos dice, el amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Dios es amor, ¿cierto? Y eso se divide en el amor hacia Dios, en los primeros cuatro mandamientos, y el amor hacia el prójimo en los últimos seis mandamientos. Es como tengo una cabeza y dos entonces brazos con diez dedos, ¿no? Y mi mente me dice a mis dedos qué hacer. En realidad, la ley no es muchos, no, 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 es muchos, sí, sí, sí. De hecho, en el, precisamente en la ley de Dios, hay uno que dice, enseñando o mostrando misericordia a millares de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, está en el tercer mandamiento, claramente dicho, ¿sí? Si amamos a Dios, lo obedeceríamos. Este es el hecho, amigos. ¿Y qué tal si tú estás teniendo problemas con la ley? Si conoces mejor a Dios, podrás entonces vencer, porque lo conoces mejor. Mateo 22, 37 y 38, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a Él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos los diez mandamientos están resumidos en el amor, el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Y creo que, ¿ya han entendido esto? Número 11, pero el cristiano que tiene fe y vive bajo la gracia, ¿no ha sido liberado de la observancia de la ley? ¿Cuánto han escuchado esto antes? Cuando yo predico esto, de vez en cuando tengo un pastor que me dice, bueno, pastor Doug, tú pusiste a estas personas bajo legalismo. Esa es la ley de Moisés, ya no estamos bajo esa ley, estamos bajo la gracia ahora. Y saben, yo tuve un debate en televisión, canal 42, no hace mucho tiempo. John, tú estabas conmigo, ¿no es cierto? Sí, estuvimos con varios ministros aquí y hablamos acerca de la ley de Dios, hablándose de los mandamientos. Y uno dijo, nadie puede guardar los mandamientos, uno dijo, y yo dije, ¿tú crees que el diablo puede tentarnos a pecar? Sí. ¿Tú crees que Dios puede liberarnos del pecado? No, dijo. Y yo dije, en efecto, estás diciendo que el diablo es más poderoso que Dios. Es lo que muchos predicadores están diciendo hoy día. Sabes, somos humanos y nunca podremos obedecer a Dios en esta vida, por lo tanto, reconoce la ley de Dios y haz lo que tú quieras. Estoy bajo la sangre. Eso es un insulto a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Romanos 3.31 nos dice, ¿acaso entonces invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. A través de la ley, perdón, a través de la fe, establecemos la ley. Romanos 6.15, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Romanos 6.15, bueno, les digo, ¿sabes? De vez en cuando, a mí me han parado por ir a acceso de velocidad y yo quizás puedo enseñarles cómo manejar mejor. Gracias a Dios que se puede hacer esa clase por el Internet. Una vez estaba manejando, pensando, porque estaba yo pasando, de hecho, yo estaba manejando, pensando en otra cosa y pasé deliberadamente o sin darme cuenta a uno de los guardias. Y él me detuvo, ¿sabes? No estaba yendo tan rápido, pero te detuve porque yo estaba siguiendo a alguien y tú me pasaste a mí. Y yo dije, ay, oficial, perdóname, vine en este lugar y no estaba pensando, por favor, ten misericordia, inténtalo, a ver si funciona eso, ¿sabes? De hecho, lo que las señoras hacen es que ellas empiecen a llorar, y yo lo intenté una vez, ¿sabes? Y no me dieron un ticket, un boleto, no me lo dieron. La policía me dijo, bueno, te voy a dejar ir, y se me olvidó, mira, finalmente bajé la prima de mi aseguranza, por favor, ten misericordia. No me dijo, mira, yo voy a pagar tu ticket, no me dijo eso, sino que me dijo, mira, yo te voy a dejar ir. Yo no quería detenerme porque yo estaba deprisa, y imagínate que te pare un guardia cuando uno anda deprisa. Y ahora estoy bajo la ley porque me detuvo, y yo la quebranté. Y yo estuve libre hasta que comencé a excederme de la velocidad. Después que él me dijo, bueno, también te voy a dejar ir. Él quizás me dio una advertencia. Yo no me acuerdo bien si la escribió o no. Se ha ocurrido tantas veces que no me acuerdo, ¿no? ¿Cómo es que yo salí cuando él me dejó ir? Yo dije, alabado sea Dios, dije yo. Tan pronto él me dijo, estás libre, no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Por lo tanto, yo le di todo lo que tenía a mi motor, le puse en segunda y saqué el cloche y salí por ahí, olvídese, tirándole piedra a la policía. ¿Eso hice yo? No. Yo no le dije, alabado sea Dios, yo puedo seguir a exceso de velocidad porque estoy bajo la gracia. Esta es la filosofía que muchas iglesias tienen. Piensa que Jesús murió para daros una licencia para pecar. Ah, simplemente de vez en cuando ve y confiesa tu pecado y puedes pecar todo el resto del año. No, yo encendí mis luces, mi direccional, miré de ambas maneras, saqué un espejo y limpié el retrovisor para ver al próximo policía. Y esperé que ya no había tránsito en 500 metros de cualquier dirección y salía a 50 millas por hora, no más de eso, porque estoy bajo la gracia. Porque fui entonces más cuidadoso que antes estando bajo la gracia porque no quería insultar su misericordia. Y aquellos que piensan que podemos continuar pecando después que Jesús murió por nuestros pecados, es un insulto. Están tratando la sangre de Jesús como algo inmundo. Y Dios quiere que guardemos los diez mandamientos. Hay una cita, de hecho, de Billy Graham. Él contestó una pregunta. De hecho, yo estoy de acuerdo con él en cuanto a esto, cuando él dijo esto. Alguien hizo una pregunta. Aquí está la pregunta. Algunos religiosos que conozco me dicen que los diez mandamientos son parte de la ley y no aplican a nosotros hoy, que los cristianos están libres de la ley. Es cierto, y él contestó, no es cierto, y espero que no seas desviado por estas opiniones falsas. Es de suma importancia que los cristianos entiendan lo que significa estar libre de la condenación de la ley. Seguramente no quiere decir que están libres de las obligaciones de la ley moral de Dios, o los diez mandamientos, y que pueden pecar libremente. La palabra ley es usada por los escritores bíblicos en dos sentidos. A veces se refiere a la ley ceremonial del Antiguo Testamento, la cual abarca los ritos y los reglamentos acerca de la bebida, la comida y cosas parecidas. Esta ley ceremonial era de carácter pasajero y fue abolida cuando Cristo vino. De esta ley los cristianos sí son libres. Esta ley presenta las demandas de Dios sobre la vida humana, o sea, los desmandamientos, y la responsabilidad del hombre hacia Dios y su prójimo, que aplica directamente al cristiano y es presentado claramente en Romanos 13, versículos del 8 al 10. Por supuesto, es muy cierto que el cristiano no es salvo por sus esfuerzos de guardar la ley. Pero como uno que es salvo por la misericordia de Dios, por la fe en Cristo, él está bajo una obligación de obedecer la ley de Dios. Como ha sido dicho, en Cristo somos libres del pecado, pero no libres para pecar. Si me amáis, dice Dios, guardad mis mandamientos. La pregunta número 12. ¿Están los desmandamientos de Dios reafirmados en el Nuevo Testamento? Sí, lo están. Jesús dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19, 17. Ahora, ¿estaba Jesús diciendo que somos salvos al guardar la ley? ¿O estaba diciendo que cuando somos salvos, debemos guardarla? De hecho, todos los mandamientos, los diez, son repetidos en el Nuevo Testamento con la excepción de uno, así verbalmente. Aquel que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, es el único que no está repetido en el Nuevo Testamento palabra por palabra. Pero el principio sí está en el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Claramente lo dice en el principio allí. Ahora, ¿será que los cristianos del Nuevo Testamento pueden tomar en cuenta o pueden maldecir el nombre de Dios? No, no es cierto. Bueno, dice Deuteronomio, Dice claramente que, bienaventurado aquellos que guardan los mandamientos. Número 13. Entonces, ¿son las mismas la ley de Dios y la ley de Moisés? Deuteronomio 4, 13. El último se manda en Moisés antes de morir. Él, entonces, dice, Él los declaró su pacto, el cual los mandó poner por obra, los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. Fíjense bien que sigue. Dice, Y el Señor, entonces, me mandó a mí que os enseñara las leyes y los decretos para que los pusiese por obra. ¿Ven entonces lo que es la relación entre la ley de Moisés y la ley de Dios? Según la crónica 33, 8, nos dice, Con tal de que procuren hacer todas las cosas que les he mandado, toda la ley, los estatutos y los decretos dados por medio de Moisés. Es por eso que Colosenses dice que es escritura clavada en la cruz. Uno no puede clavar en la cruz piedras, sino papeles, ¿sí? Los diez mandamientos fueron escritos por Dios. Las leyes ceremoniales fueron escritas por Moisés. Los diez mandamientos fue escritas por el dedo de Dios. La ceremonial fue escrita por Moisés. Los diez mandamientos fue hablado por la palabra de Dios o la boca de Dios. La ceremonial fue hablada por Moisés. Los diez mandamientos fueron puestos en el arca, dentro del arca del testamento, y la ley de Moisés, las ceremoniales fueron dejadas fuera del arca del testamento. Efesios 2, 15, nos dice, Y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas. No se espera que nosotros nos preocupemos por los sacrificios de los corderos, todas las leyes ceremoniales en sí. La ley moral de Dios todavía sigue siendo parte de la experiencia cristiana. Por lo tanto, hay dos leyes distintas, la ley ceremonial y la ley moral. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el viejo y el nuevo pacto? Muy importante para entenderlo. Él declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. Los diez mandamientos fue el pacto que Dios hizo cuando Moisés descendió de la montaña. Él descendió de la montaña, y ellos prometieron entonces continuar y cumplir los diez mandamientos. Cuando entonces subió otra vez a la montaña y él regresó, ellos ya habían hecho entonces una imagen y empezaron a adorarla. Hubo una falta de su parte. Por eso es que entonces Hebreos 8 dice, Porque hallando falta en ellos, fíjense que dice, falta en ellos, lo que hicieron el pacto con Dios, no en la ley en sí. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y también en Jeremías 31, 33. De hecho, se encuentra el nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Jeremías 31, 33. Más, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo el Señor. Daré mi ley en sus almas, y las escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Muy bien, fue una promesa que hizo el pueblo de Dios que no cumplió. Dios entonces hace una mejor promesa y dice, yo las escribiré en su corazón. El antiguo pacto fue escrito sobre la piedra, y entonces el nuevo pacto escrito en nuestro corazón. Misma ley, pero escrita en un lugar diferente. La ley es justa y buena, no es nada malo con ella. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones. Las inscribiré, dice. Y yo seré para ellos Dios, y ellos serán para mi pueblo. Número 15. ¿Qué siente el diablo con respecto a los que guardan los diez mandamientos? Apocalipsis 12, 17 nos dice, Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una ley muy sencilla. Sigan. Identifíquese. Identifique lo que Dios quiere que tú hagas y hazlo. Identifique lo que enoja al diablo y hazlo. Es muy sencillo esa ley de vida, ¿no? Si le trae contentamiento al diablo, no lo haga. Si entristece a Dios, no lo haga. Si enoja al diablo, hazlo. ¿Con quién se enoja entonces el diablo? ¿Se enoja contra quiénes? Contra esta mujer y su descendencia que guarda los mandamientos de Dios. Ve cómo el diablo está tratando de preparar al mundo cristiano para abrazar a la bestia y su imagen, cuando están diciendo claramente o le está pidiendo que adoren a la bestia y quebrantar los mandamientos. Escuché una historia no hace mucho. Ustedes quizá lo escuchan. En 1995, un joven fue culpado de un doble homicidio. Nadie sabía, solo su padre. El padre era un agente del FBI. Y él le confesó a su padre lo que había ocurrido sobre el teléfono. Le dijo, el padre era el único que sabía. Y el padre tenía que tomar una decisión. Voy yo a divulgar la falta de mi hijo, y yo sé que él es culpable de un doble homicidio, y sé que él va a ser llevado a la corte, y claro, lo van a ejecutar. O lo debo proteger, porque soy su padre. Y aún este hombre, humano, mortal, reconoció que él tenía que levantar la ley. Y él llamó a las autoridades y le dijo a su hijo, tenemos que hacer lo mismo. Como tú me lo dijiste a mí, yo te amo y todo, pero tú me lo dijiste ya. Y en la corte, este padre tuvo que testificar en contra de su propio hijo. Y le dijo, yo te amo y lo siento tanto. Y ahora se encuentra esperando su ejecución, el hijo. Si un humano, quien ama a su hijo, tiene suficiente fibra moral para reconocer que la ley hay que mantenerla, y que no se debe echar hacia el lado la ley, ¿acaso Dios tiene menos valor? Hay tres ejemplos en la Biblia de reyes que escribieron leyes que más adelante deseaban cambiar, pero no pudieron hacerlo. El rey Darío escribió una ley que el que oraba a cualquiera que no fuese él por 30 días, lo iban a echar al foso de los leones. Él no se había dado cuenta que su amigo Daniel iba a ser echado al foso de los leones, y trató todo lo posible, pero no pudo cambiar esa ley. Daniel fue al foso de los leones. Y Hasueres también escribió una ley, antes de saber que su esposa era judía, la reina Esther, que se iba a ejecutar a todos los judíos. Entonces lo que pudo hacer fue escribir otra ley para contrarrestar esa, pero nunca pudo entonces cambiarla. También el rey que mató a Juan el Bautista no pudo cambiar la ley. Si estos hombres, monarcas, pecadores, no pudieron cambiar su ley, ¿cómo podemos nosotros pensar que el rey del universo que escribió su ley con su propio dedo, no le interesa su ley? Me gustaría invitar a John que venga en estos momentos. Y yo sé lo que estás pensando en tu corazón ahora, Doug, esa ley de los diez mandamientos. Yo veo las marcas, y yo te quiero decir que hay sangre y poder para liberarte y limpiarte de tu pecado, y que puede convertirte en un hacedor de la palabra de Dios. ¡Gracias!